Muy buenas gente y bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos más en concreto a este nuevo vídeo en el que vamos a ver los 7 mejores ejercicios para trabajar el recto abdominal desde casa y sin necesidad de ningún tipo de material pero no sólo eso, sino que a lo largo del vídeo os voy a ir dando distintos consejos para que consigáis marcar vuestros abdominales y aparte, al final del vídeo os dejaré varias rutinas de distintos niveles y una mini guía súper útil para que empecéis a entrenar de forma eficiente dicho esto, dentro vídeo Lo primero que debéis saber es que estos ejercicios van a estar ordenados de menor a mayor dificultad por lo que si estáis empezando os recomiendo que a la hora de incluirlos en vuestra rutina elijáis primero los que vamos a ver ahora al principio ya que los que lejemos después serán más difíciles así que bueno, no me enrollo más en el número 7 tenemos el hollow rock ¿Cómo se hace este ejercicio? pues bueno, lo primero os recomiendo tener alguna estenilla alfombrilla como esta para no dejaros la espalda en el suelo y lo que tenemos que hacer es tumbarnos de esta manera, mirando al techo y llevaremos los brazos a la altura de las orejas de esta manera y realizaremos una ligera flexión de cadera es decir, elevaremos las piernas entonces, cuando tengamos esta posición realizaremos una ligera flexión de la zona dorsal y cervical y entonces este ejercicio se puede hacer de dos maneras una sería manteniendo esta posición en forma de péndulo si os fijáis, al elevar las piernas y al elevar la zona cervical y dorsal lo que hacemos es que todo el peso se concentra en los glúteos entonces, este ejercicio como os he dicho lo podemos hacer de dos maneras una sería manteniendo esta posición durante determinados segundos y la segunda sería aplicando un movimiento ¿cómo aplicaríamos un movimiento? pues muy sencillo desde esta posición nos inclinaríamos hacia delante y hacia detrás hacia delante y hacia detrás eso es, hacia las piernas y hacia los brazos hacia las piernas y hacia los brazos sobre todo con el abdomen bien apretado entonces, ahí si lo probáis la activación de la zona central es brutal ya que tiene que estar estabilizando todo este movimiento así que probadlo y hazle caña en el número 6 tendremos la spiderman plank ¿y cómo hacemos este ejercicio? pues muy simple también lo que tenemos que hacer será adoptar una posición de flexión tradicional es decir, así y lo que haremos será llevar la pierna izquierda al codo izquierdo y la pierna derecha al codo derecho es decir, así si por algún caso a todos nos gusta este ejercicio tenemos una alternativa muy similar que serían los mountain climbers o escaladores que seguramente muchos conoceréis este ejercicio ya que es bastante común en las rutinas HIIT pero nosotros no lo vamos a realizar igual pensad que en una rutina HIIT el objetivo es quemar el mayor número de calorías movernos mucho y gastar mucha energía nosotros lo que queremos es focalizar en el recto abdominal entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? pues bueno, nos colocamos en la posición de flexión igual que antes y aquí lo que haremos será primero flexionar una pierna mantener esta posición durante dos segundos y rápidamente, de manera explosiva cambiar a la otra pierna fijaos que en ningún momento están las dos piernas en contacto con el fuego cambiamos, eso es, de manera explosiva y aquí estamos fuerte, fuerte, fuerte apretando el abdomen e intentando llevar la pierna lo más arriba posible lo más pegada al pecho posible y aprovechando lo que os estaba comentando de las rutinas tipo HIIT me gustaría recordaos que que se vean más o menos los abdominales el recto abdominal va a depender principalmente de vuestro porcentaje de grasa tenéis que saber que abdominales recto abdominal todos tenemos porque es un músculo y todos tenemos pero que se vea más o menos dependerá pues eso, del porcentaje de grasa que tengamos de la cantidad de grasa que tengamos encima de ese músculo pasamos al quinto ejercicio creo que es que es el crunch invertido un ejercicio que si tienes dolores en la zona lumbar o en la espalda, no te recomiendo te recomiendo que elijas otro pero como mucha gente hace los típicos crunch abdominales me ha parecido una buena alternativa a este ya que este ejercicio en vez de flexionar lo que sería la zona cervical típica de un crunch lo que hace es elevar las piernas y con esto lo que conseguimos es evitar cargar la zona cervical la zona del cuello que tantas molestias nos se dio ocasionar en el día a día debido a las posiciones que tenemos pues al estar con el móvil o al estar con el ordenador ya sabéis así que, crunch invertido, ¿cómo se hace? pues bueno, nos tumbaremos y lo que haremos será apoyar las manos a la altura de las caderas por debajo de los glúteos pero recordad, las manos solo tienen que apoyar no tienen que hacer fuerza entonces desde aquí realizaremos una flexión de cadera y una flexión de rodilla ahí y apoyaremos la cabeza en el suelo entonces desde aquí llevamos las rodillas al pecho eso es sobre todo, el movimiento debe ser controlado es decir, no tenemos que subir y bajar rápido tenemos que subir y bajar lentamente que el abdomen esté activado y esté controlando ese movimiento el ejercicio número 4 va a ser la plancha abdominal y diréis, ¿pero cómo puedes meter este ejercicio aquí? si es un ejercicio básico, súper fácil que casi todo el mundo puede hacer ya veréis es un ejercicio muy simple pero de una manera súper sencilla se puede complicar un montón y hacer que el abdomen nos quede y nos arrepiente entonces, como veis, he movido la esterilla para que lo veáis bien y lo que tendremos que hacer es lo que explico en todos los vídeos y esto es algo fundamental en el trabajo de abdomen el trabajo de la zona central, del core ya que, ya sabéis que estos músculos los de la zona central se encargan principalmente de estabilizar entonces, cuanto más alejemos los puntos de apoyo más tensión se generará en el centro es decir, pensad que nosotros al hacer una plancha los puntos de apoyo son los codos y los pies cuanto más alejemos los pies de los codos más tensión se generará en el centro y por tanto, más fuerza tenemos que hacer con el abdomen por eso, este ejercicio lo podéis complicar tanto como queráis y lo podéis regular en función de vuestro nivel aprovecho este momento para responder una pregunta que me soléis hacer bastante y es si se puede modificar la forma de nuestros cuadraditos la forma de nuestros abdominales y debéis saber que la forma del recto abdominal viene determinada por nuestra genética entonces, lo que nosotros podemos hacer es desarrollarlo, por un lado pero también debéis saber que la capacidad de desarrollar hipertrofia en el recto abdominal respecto a otros músculos va a ser menor y también lo que podemos hacer es lo que hemos visto antes disminuir nuestro porcentaje de grasa y por tanto, de esta manera haremos que nuestro recto abdominal sea más visible y por tanto, es más probable que las formas sean más bonitas pero no como tal, no se puede modificar la forma del recto abdominal ya que es un músculo y su forma viene determinada por nuestra genética así que, pasamos al ejercicio número 3 este ejercicio he de decir que es un ejercicio que no he visto por ningún lado yo lo hago en casa es brutal y lo he denominado el tuyido vale, el nombre hay que darle un par de vueltas y probablemente a ver, yo que sé que no me he inventado nada seguramente sea un ejercicio que exista y el nombre hay que darle un par de vueltas porque es un poco bestia pero es que era el nombre que mejor representaba el ejercicio sí pero bueno que si se os ocurre un nombre más guapo dejadlo por los comentarios y lo renombramos rápidamente ¿cómo se hace este ejercicio? pues cogemos una toalla o un trapo o en este caso esto es una bufanda y lo que haremos será colocarla en la punta de los pies adoptaremos la posición de flexión y la colocaremos en la punta de los pies entonces desde aquí lo que haremos será pues andar hacia adelante y hacia detrás hacia adelante y hacia detrás pasamos ahora al ejercicio número 2 que van a ser las planchas con desplazamiento para esto adoptamos la posición de plancha y lo que tendremos que hacer será desplazar los pies y volver a la posición inicial para ello que os recomiendo pues por un lado que lo hagáis en un suelo lo más deslizante posible lo segundo que os coloquéis calcetines y lo tercero que si queréis también podéis usar pues eso una bufanda una toalla o algo que os ayude a deslizaros como si queréis usar un carrito con ruedas da igual simplemente algo que os sirva para hacer este mismo movimiento entonces os colocáis en posición de plancha y bajáis y subís bajáis y subís os recomiendo que para conseguir una mayor activación en el recto abdominal cuando hacemos este ejercicio realicéis una ligera flexión de columna cuando acerquemos los pies es decir no es lo mismo hacer este movimiento que hacer nos acercamos y realizó una ligera flexión no lo veis no es lo mismo acercarnos así y quedarnos aquí que luego realizar esta ligera flexión de columna que va a contraer un montón nuestro abdomen y lo vamos a activar muchísimo más también os recomiendo que si os cuesta sentir el recto abdominal en estos ejercicios algo que podéis hacer es primero tocar el músculo mientras lo estéis trabajando y segundo pensar en el músculo mientras lo estéis trabajando es decir pues eso estamos haciendo una plancha abdominal y estamos pensando que estamos trabajando el recto abdominal que lo estamos contrayendo y esto puede ayudar a activar la base del músculo es decir estamos aplicando la conexión del músculo y por tanto obtener mejores resultados y pasamos ahora al ejercicio número uno que sería la rueda abdominal o en este caso no me jodas no me jodas no me jodas tengo que darle al micrófono vale ahí más abajo ahí en este caso el paño abdominal para hacer este ejercicio tenemos que tener cuidado porque es un ejercicio que si se hace mal puede provocar bastantes dolores en la zona lumbar entonces mi recomendación antes de hacer el ejercicio adoptar una posición cifótica así para que lo veáis bien estamos aquí realizamos una posición cifótica aquí lo que hacemos es juntar un darmo contra el otro y apretar glúteos apretamos el abdomen y ahora sí desde aquí nos deslizamos hacia adelante aquí bien 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 apretado todo el glúteo abdomen y subimos si tenéis una rueda pues va a ser más fácil porque no vais a tener que ir a tirones como si fuerais con la pero bueno que aquí bajáis y subir super importante durante todo el recorrido mantener la columna neutra en el momento en el que pensad imaginamos estoy haciendo el ejercicio y se rompe la curvatura natural pues entonces tenemos que parar lo que tenemos que intentar es eso todo el rato glúteos y abdomen activado y bajar y que se mantenga la curvatura natural de nuestra columna y así no nos haremos daño ahora que ya hemos visto todos los ejercicios y como os he comentado al principio del vídeo os estaré dejando por aquí tres rutinas de distintos niveles para que las podáis tomar como referencia y elijáis una u otra en función de vuestras capacidades aunque como siempre os recomiendo que si queréis lo mejor que podéis hacer es adaptarla a vosotros y para esto hice la semana pasada un vídeo que os estaré dejando por aquí que le podéis echar un ojo y así adaptáis estas rutinas al máximo posible a vosotros dicho esto espero que os haya resultado útil este vídeo no olvidéis compartirlo con aquella persona a la que creáis que le puede ayudar y así también apoyáis al canal si tenéis cualquier duda sugerencia me lo dejáis por debajo como siempre ya sabéis sin ningún problema si estáis buscando un trato más personal más individual más personalizado y si quieres conseguir tu mejor versión física no olvides visitar mi página web boljaios.com y bueno me podéis seguir en Instagram también que estoy subiendo contenido exclusivo desde hace muy poquito así que bueno pasad una buena cuarentena y nos vemos muy pronto chao chau 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 chau